Ahogad en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo han dicho. ¿Para qué quiero la vida, si no tengo tu cariño? Entre cantina y cantina, ahogado en mi padecer, ¿por qué no piensas volver? Te vale ya mi querer, sin reto vos me lo han dicho. Mientras entanto por ti, ando borracho de amor, desde que no estás aquí, ando perdido en el vicio. ¿Cómo que ya cerré mi martín, de aquí la aroma y botana? Paso mi noche sin ti, llenando con mi dolor, queriendo verte y por ti, y de perdón no se acaba. ¿Cómo que ya cerré mi martín? ¿Cómo que ya cerré mi martín? Y la aroma y botana, pasó mi noche sin ti, llenando con mi dolor, queriendo verte y por ti, y de perdón no se acaba. Un pañecete de mí, que ando borracho de amor, y mi pobre corazón, esta cintilla no aguanta. Un pañecete de mí, que ando borracho de amor, y mi pobre corazón, esta cintilla no aguanta. ¡Gracias!